¿Todo ok ahí? ¿Pía libre? Vale, ahora vas a poner este pie orientado hacia aquí, apunta hacia aquí con ese pie. No, no, con ese pie apunta hacia aquí, apunta hacia aquí y ahora pivotas, eso, eso. Déjame esta mano, déjame esta mano libre, déjame dejándome libre. Agárrate así y con la otra también, venga. Esto está ok, tenemos presiones, los pies puernas, todo ok. Eh, de repente, ¿te entiendes ok? ¿Verdad? Ok. Vale. Se va a empezar a grabar aquí, espera un poquito, se pone a grabar, ahora te tomo una fotito, jeje. Te tomo detalle en la cara, ¿cómo lo ves? Hace miedo, hace miedo ahí. Un poquito, la verdad es que las pulsaciones... Te conviene saltar largo para adelante, no saltes como tu colega de antes que ha saltado de pie, ¿vale? La cabeza tiene que ir por delante. ¿Todo ok, vía libre ahora? Pues vamos allá, con confianza, largo para adelante, Javi, ¿vale? 3, 2, 1, Javi. ¡Repetimos! ¡REPETIMO! si es que si no te puedo aguantar vale, mirate el omblico, mira hacia arriba vale al lado de las dos manos no, no, no si, ¿cuánto es? no está mareado ni nada, ¿no? no, no vale, a ver, queda esto vale, vale vale Gracias.